Bajito Con estudio nuevo Y con una gran sorpresota Y un orgullo tener aquí En la cabina de Los estudios Nada menos que a una gran leyenda De una dinastía por generaciones De músicos reconocidos En el mundo entero Y son de nuevo Laredo De la dinastía de los Garza Jaime Garza Un placer don Jorge Igual a lo divino por la invitación Este Y primeramente Darles las gracias a Dios Por estar en este momento Aquí con ustedes Compartiendo Este En este programa Y gracias por Por recibirme hoy en este día Y Y ojalá Y Este Cumplan todas sus Sus metas Y que vengan muchos éxitos más Ahorita con estudio nuevo Y que bueno Que están haciendo esta labor Digo porque Como le comentaba yo A varios de mis amigos De que No había habido personas Con el talento de ustedes Gracias Para dedicarle un minuto O no un minuto Sino un tiempo Al artista Para que la gente Vaya conociendo Los que fueron Y los que vienen ¿Verdad? Este Que conozcan su trayectoria Más que nada Y yo creo que eso es muy bonito Porque Nadie se había preocupado Por hacer una cosa similar A esta Cómo no Para mí es un orgullo Y muy agradecido con Dios Que me dio vida Porque yo he entrevistado A la mayoría De De Tu papá Y tus hermanos Casi todos Los gastos De esa vida Sus tíos Y sé que son De una dinastía Que tienen una Quien digamos Quien no se ha casado Con la música De los norteños De Nuevo Laredo Quien no ha sido Tinceañera Con la música De los norteños De Nuevo Laredo Para esos baches Esos boleros Esas canciones De antaño Y Y Y Y Y Y Y Como que dices De la punta Este Primero fueron Los polos De Son Petito Los polos Mi abuelito Ajá Y Primero fue mi abuelito Y de ahí vino Todo el árbol Genealógico Como se puede Se pudiera llamar Los norteños Y luego los Garza Después los Garza Juniors Ahorita está La Flusty De mis sobrinos Ajá Y nosotros Seguimos todavía En el ambiente Sí Qué maravilla Y otra cosa También Este Sabemos Por Fuentes Aquí Que eres el padrino Tú y El Don Tu hermano Álvaro De Que iniciaron A Lulivina En este En este proyecto Y es una Gran Una gran satisfacción Tenerlos aquí Y que Lulivina Se sienta Con su presencia Y su visita Alagada Porque Pues Ella es la que merece Todo el respeto Y el honor Que nosotros Le demos Porque fue Exactamente La mujer La dama Que inició Este proyecto Que a nadie A nadie Digamos Sí se les había ocurrido Pero no habían Puras intenciones Nada más De proyectos No había trascendido Tanto Exactamente No No evolucionó Así de que aquí está La señora Lulivina Y este Pues muy contento De que estén aquí Y claro Bueno Sí Este Fue un promedio De hace Un año y medio Fue en julio Que nos encontrábamos En la casa De unos amigos De nosotros La familia Nuno Rubén y Yolandita Y nos tocó Ese día De que La hija Nos Este Nos llegó Nos invitaron A almorzar Y fuimos para allá Estando ahí Lulivina Fue con nosotros Y este Estuvo platicando De una charla Muy amena Y tocó De que nos habló Otro amigo De nosotros Que también fue Integrante De Los Norteños Su papá Era Don Ramiro Treviño La primera voz De Los Norteños Ah sí Cómo no Un éxito Que tuvo Con Te esperaré Una canción En las primeras Grabaciones De Los Norteños Y este Y ese día Lo dijo La señora Llevar Sí Que venga Cómo no Y llegó Estuvimos ahí Platicando Y todo Después de que Ya almorzamos Estuvimos la plática Y Y Lulivina Se acercó Ahí con Roberto Se lo presentamos Le dijimos Mira Él es uno De los El segundo Vocalista De Ilusión 6 Porque el primero Fue con Pequita Mía Y ya se arrimó Ella Y igual fue El que grabó Mar Azul Y dijo Pues mira Ya que estás aquí Pues estaría bueno Hacerte una entrevista Cómo ven Ustedes muchachos Sí Y digo No Sí Pues nos parece bien O sea Como fue algo Cómo se dice Fue algo Que Pues ni siquiera Lo tenías Inesperado O sea Oportuno Se puede decir Exactamente Porque no Ni siquiera Tampoco Tenían Pensado Hacer eso Y así Igual con esa misma Cocinita Que está ahí Este Dijo Oye Pero necesitamos Algo Poner música De fondo Digo No Yo ahí traigo Pues le pusimos La de Mar Azul De esa grabación De ilusión Y una Y otra Y otra Y ahí Le empezó a entrevistar A preguntar Los inicios Y digo Fue una cosa así Este Y ya Pues la terminó Y luego Nos vinimos Acá A la pulga Que está acá Por el Ban Ban Y este Y ahí Yo ya había conocido A Ricardo Una vez Fui a comprar Un estuche Para Para el teléfono Y ahí Y ahí Me 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 dijo Luego Me vio Yo lo conocía Y me dijo Tú eres Del Superestrella ¿Verdad? Y dije yo Sí Y ya Entonces ya miré a Mario Estaba Mario Gámez También Estaba Otro Luis García Creo Y había otra persona Creo que era El cantante De Estrella Roja Total Que Luis Vina Entró Con la puerta Y yo estoy Platicando con ellos Y le empezó A hacer yo Señas a ella Que viniera Para acá Y ven Y ya se rímo Porque ya me había dicho Que él era El director Del grupo Galaxia Y entonces Le habla de Luis Vina Y se las presento También Yo mira Luis Vina Este señor O sea Él es el director De Galaxia Y este Mario Que tuvo Muchos años Veinte años Con fitos Livales Tocando el bajo Y también También fue De los pioneros Del grupo Galaxia Y total Ahí le dijo A Luis Vina Pues ahora Sáquete el teléfono Y si ya Atravistaste Pues ahora Síguele con ellos Y así fue Así fue Como se fue Dándola Pues ahora Lo que se puede decir Ahorita ya El estudio De época Eso fue Sus inicios Como una cosa Podría decir Uno que Tal vez Un juego Pero Porque no No estaba Este No lo habíamos Este Como se dice No se No estaba pensado O sea No lo habíamos Pensado hacer Así de esa forma Bueno digo Tanto ella Porque ella fue La que La que lo inició Y la que estaba Firmando Fue muy bonito Y gracias A todo eso Pues ella Ahora Hoy en día Pues se ha abriendo Se ha ido abriendo Este A terreno En esto A mucha gente La ha ido conociendo A través De las entrevistas A mi Inclusivo A mi también Me ha tocado Verla desde Edades de Laredo Este Cuando han Transmitido En vivo Y Y he visto Conocí muchos grupos De aquí De Houston Como Me tocó ver A Luz Marina Luz Marina Este Me tocó Pues vino Cuando vino Walo Este Igual Los Sundin También los mire Sundin No los conocí Bueno Los había visto Los LP Y eso Pero Los vi tocar Aquí otra vez Juntos A ilusión Pues si Los conozco Mire También a Galaxia Juntos tocando Y Y que bien Para mi Es una satisfacción De algo Que Que no estaba Este No sabía Como se dice Programado Programado Y que bueno Pues yo le doy Mucho crédito A Lu Divina Y a usted Porque es un Estupendo Locutor Y un conductor Muy bueno Y ojalá Y sigan Los éxitos Así como Están ahorita Y que vengan Y que vengan Mejores Muchas gracias Bueno Pero platícanos De dónde Viene La dinastía De Sabinas O de Nuevo Laredo Bueno Mi papá Él nació En Sobredetido Nuevo Laredo A un lado De Sabinas Sí A un lado De Sabinas Y ya En el tiempo Ya cuando Él tenía Creo como Diez años De rancho Como quien dice Sobredetido Ya se fueron A vivir A Sabinas Y mi abuelito Pues mi papá Como Y mi tío De su aromón Este Ellos empezaron A tocar Tocaba Desde muy chiquitos De papá Tocaban La acordeón A los ocho años Y mi tío Aromón A los once En la guitarra O el bajo sexto Y mi abuelito Los traía Bueno Ellos tenían Su grupo Mi abuelito Con sus hermanos Que eran los polos Pero Ahí también Papá O sea Los traía Trabajando Y Y como Pues mi papá Era el séptimo De la familia Y mi tío Salomón Era el Como quien dice El quinto Pues había Fueron trece O sea Que había Muchos boques Todavía Y tenía que Ayudarle A mi abuelito Y este Y ahí empezó Después Mi papá Se vino Se lo trajeron A Nuevo Laredo Ahí se inició Con Empezó tocando Con trabajo Otololoche Con los hermanos Maya Y estuvo Ahí en promedio Como un año Año y medio Y entonces Él se compró Su saxofón Y empezó A buscarlo A moverle Y ya cuando Lo empezó A Pues que se puede decir A dominar Que ya le empezó A sacar jugo Como quien dice Se aventó ya Para hacer Los norteños De Nuevo Laredo Que maravilla Que maravilla Y ahí fue De ahí vino Todo Y pues ellos Tuvieron Muchos éxitos Vivieron Viajando 35 estados De Estados Unidos Desde el 1960 Hasta el 74 Si no Si yo viví Todos los éxitos Esos Yo recuerdo Que había programa Porque en aquellos años Había El conjunto Tocaba en persona En las situaciones De radio Y todo el mundo A la hora Que empezaba A la hora De los norteños De Nuevo Laredo Todo el mundo Estaba listo Al radio Así es Y tuvieron un programa También de televisión Que también Me acuerdo yo Que estaba el micrófono Así colgando De arriba Los acomodaban Porque en aquel tiempo No había los aparatos De la objetiva Entonces Uno se quedaba Porque lo veías En la tele Y cómo se distinguía Los sonidos Porque el micrófono Estaba dialógico Al cantante Lo subían Como en un baquito Para que se oyeran Más alquitas Y lo demás así Como una conchita Pero se oía muy Decía Uno se quedaba Admirado Porque no había No había instrumentos Exactamente Era como que Dice pulmón Y que se oiga Así era El pastor tenía que cantar fuerte Si no uno se oía Sí pues el conjunto Llegaba realmente Al baile Allá Eran los bailes En las plazas Del pueblo Y realmente El grupo llegaba Y estaba puesto El equipo que tenía Nomás la escuela Que iba a hacer el baile Que era la bucina de cono Exactamente Y échale Ahí está Y sin embargo Se oía Y hasta la fecha Y hasta la fecha Las grabaciones Que se hicieron En esa época Hasta la fecha Se siguen escuchando bonito ¿Por qué? Porque pues digamos Los éxitos Como las blancas margaritas Como hojitas Son canciones Y eran bien interpretadas Y bien grabadas En el 69 Del mundo En la página de Ludivina Montenegro En la página De un servidor Jorge Rodríguez En su teléfono O en su casa En su recámara En la computadora Y dinos De gira De gira Cómo Cómo Viajaste Has viajado Por toda la unión americana Bueno Sí De hecho Yo Cuando ya terminé Mi escuela Este Entré Con un grupo De aquí De Houston Que se llama Bueno se llamaba Y aún está Ilusión 6 Ah sí Claro Y en aquel tiempo Bueno todavía Alcancé Yo a venir Conocí el Panamerican Conocí el Latin World Conocí Los Globos También Que era Con los lugares Onde tocaban Y yo los oía Aventar En aquel tiempo Porque eran Muy famosos Los Globos Bueno Bueno Buenas tardes Habla Jorge Rodríguez Para servirle Mucho gusto Señor Álvaro Garza Desde Jaliladino Que gran placer Míster Garza A sus órdenes Que gusto Saludarlo Es un placer Saludar En el de acá Tenía muchas ganas De platicar Con ustedes Ándele Pues aquí estamos El señor Álvaro Garza De la dinastía De los Garza El mayor De los Álvaro Garza Es el protagonista De los Marcellos Eso es Toda una institución Dentro de la música regional Con éxito El doctor Se quedan Incursionado En el grupo Los Marcellos En 1976 No es una vez Eso es No pues una Yo estaba trabajando Con él Cuatro años Antes de De casarme Yo me hice Con los Marcellos Los cuatro años Así es Se quedan Y se tradicaron De las Tejas Así es Y yo me regreso Y yo me regreso Con los Marcellos De las Tejas El segundo De las Tejas Correcto Y quiénes Para los iniciadores Los originales Iniciadores De los norteños De Nuevo Laredo Muy bien De los originales Con los Marcellos De los Marcellos Así es De los Marcellos De los Marcellos De los Marcellos De los Marcellos En la guitarra Y quiero hablar De los Marcellos En el barcelche De Nisbeto Peña En la cordillosa En el chateafón Y Ramiro Treviño Primero de dos Ramiro Treviño Sí Es una escena Me suena mucho Ese nombre Porque yo lo escuchaba Mucho Yo Yo esa época Exactamente Yo esa época Yo iba mucho Allí en Nuevo Laredo Y pues uno De los conjuntos Tradicionales De leyendas De la música regional Que han implantado Un estilo Y lo han paseado Y con las Y con los Y con los Hermanos Ruiz De Nadegaro Ah muy buenos Los Ruiz No pues encantado Aquí está su hermano Jaime Garza Este Dicto Nos da mucho gusto Tener aquí en persona A Jaime Garza Y en el teléfono A usted Que son dos Grandes leyendas A quienes Pues primeramente Son Este Mis ídolos Porque yo Crecí Mi juventud De enamorado Me la pasé Con la música De los norteños De Nuevo Laredo Allá en los 60's Mi hermano Jaime y yo Sí Déjenme Este Arribar la situación Este Que tengo Para Estar La música Y De seguir Personalmente Con ustedes Y llevarles Mi material Para que Tengan Recuerda Mi fotografía En el estudio De la época De la hora Cuando él Venga para acá Cuando tú Vengas para acá Padrino Yo me voy a sentir Realizada Porque gracias A ti Y a mi padrino Jaime Yo estoy Donde estoy Ahí están Las palabras De la divina Gracias Muy amable De la invitación De la segunda Especial De la Y ahora Es toda Una institución De esta Les agradezco Que haya tomado Y amable Y gracias Por su atención Que estoy Estar Pronto Con ustedes Para usted Y darles Un fuerte abrazo Que bien No Un fuerte abrazo También para usted Y mis respetos Y una gran satisfacción Un gran orgullo Este Escuchar su voz Y mandarle Y mandarle un abrazo A la distancia Y mandarle Mi respeto Y admiración A una gran leyenda De la música regional Como lo es El señor Álvaro Garza De la dinastía Un gran orgullo Y la música De la música De los norteños Exactamente Sí Yo recuerdo Que venían Muchos norteños Aquí Allá Por los setentas Una temporada Grande Porque venía Pues Todo Lo que son Los originales Norteño Nuevo Laredo Con los éxitos Yo recuerdo Para invitarme En una vez Pacto feliz Pero esto Me preguntaron En el región En el calor En el calor En el barista 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 El regional El regional Ah Es el regional Sí Exactamente Ahí Hay una Un corte De donde están Entrando Los norteños Y los van Andrando De los norte Por los norte Van entrando Y una vez Un Fue un baile Muy grande En el Panamérica Con los norteños De Nuevo Laredo Y los relámpagos Todavía no era La mona Allá Eran los relámpagos Perfectamente Fueron Una de las Primeras De las Reluantes Raves Con los remontales Y con los Norteños Runtos Así es No recuerdo Yo perfectamente En cuanto Empezaban A tocar Hojita Era Lo máximo Se arrimaban Las parejas De enamorados Ahí Escuchar Hojita Ahí en la orilla Del escenario Aquí tiene unas palabras De Jaime Así ¿Cómo estás Alborito Mi hermano Un fuerte abrazo Bien bien Aquí Tenemos de fondo Una grabación Que hicimos en 96 Acompañando al señor Lorenzo Monteclaro Lorenzo de Monteclaro Que bien Que bien Es la que está Viendo de fondo Así es Nosotros Los tibes De protección La Ramona Ya nos contrató Para hacer Ese mismo Porque Nosotros Alpernamos Con él Y Están Acompañando al señor Y Lo que hicimos En vivo De una mamá De mi papá Y es el mismo Que nos conocemos Nosotros Oye Y con todos Saludos Saludos Tardos Así es Y lo hicimos Hicimos Todos los arreglos A la esquina De los nocturnos Que bien Que bien Maravilloso Maravilloso Unas palabras Claro Ander ¿Cómo está Padrino? Buenas noches Muy Muy bien Esperamos Que estén disfrutando Para vos Justo De esta Bonita Intervención Ya Con ustedes De que Todo Que sea En vivo Para poder Dar un abrazo A todos De ustedes Claro que si Usted va a ser Bienvenido Las veces Que usted Pueda venir Para acá Y déjeme decirle Que estoy muy Estoy muy emocionada Tenerlo usted En el micrófono En vía telefónica Y a mi padrino Jaime Aquí en vivo Aquí con Don Jorge Este Me siento bien emocionada Porque usted sabe Que ustedes fueron Los que me incursionaron En esto Y estar estrenando Este nuevo Estudio Que es dedicado Para todos ustedes Sentir el apoyo Desde lejos Usted Preocuparse Y tomarse Esa atención Tan bonita En llamarnos Por teléfono Me hizo el día Muchas gracias Exactamente Le mando un abrazo Bien grande También a su hijo Álvaro Junior Que nos está Sintonizando A todo Nuevo Laredo Tamaulipas Que nos está Sintonizando Le mando un abrazo Bien grande Y vamos a estar Y vamos a estar Claro que sí A todos los que están Haciendo Los preparativos Para el 28 de febrero Que es el día De la época dorada Talla Nuevo Laredo Tamaulipas Muchas gracias Por todo Y Dios te bendiga Siempre Padilla Gracias Me acuerdo Un abrazo De mi parte Y hermano Muchas gracias A ver Gordo Antes de que te vayas Mándale un saludo Al camarógrafo Que tenemos hoy De lujo El tremendo Van discos Van discos Van discos De nublareo Van discos Nomás que Está Ahorita lo pongo En la cámara Sí Aquí lo esperamos Padrino Muy pronto Si Dios permite Igualmente Saludos a todos A la mamá también Dale un abrazo Muchas gracias Dios me lo bendiga Ritamente Igualmente Bye bye Anda Bye bye Bueno pues ahí quedó Divina Que 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 maravilloso Esa voz Este Con esa Trayectoria Con una trayectoria Larga Llena de triunfo Llena de éxitos Y Y además Lo que les falta Todavía Porque La La música No tiene fin Entre más Le vayan buscando Y más Le va a pasar El tiempo Salen nuevas Canciones Y todo Claro O sea Es que En esto De la música Don Jorge Es un infinito Es un infinito Siempre Aprende uno Algo nuevo O sea No tiene un tope Que usted No Digo ya Ya Aquí Así como empiezas Así Yo pienso que si va a terminar Uno Es un infinito Jamás Exactamente Siempre va a aprender Algo De día con día Aprendes algo nuevo Así es Y actualmente ¿Qué Qué Qué Haces Con qué Grupo Bueno Ahorita Todavía andamos En el ambiente Artístico Ahorita andamos Tocando con un grupo De aquí Houston Que se llama Superestrella Ah no Lo máximo Lo máximo El regreso De Superestrella Sí Y este Y no Pues bien Bien agradecido Con todos ustedes Hay mucha gente Como quiera De las pocas veces Que nos ha tocado Estar aquí Este Pues Hemos hecho Amistades Con mucha gente Y Y es bonito Es una satisfacción Para uno Porque Pues uno Pues Es como Uno es transparente Noble Tal vez Este Pero yo pienso Que uno se gana Así como Luvina Nos ganamos la amistad De ella Antes de que No No Porque ya Porque ahorita Sea Este Ya época Adorada Que ya tenga Tu estudio La conocimos Antes de que Pasara Y Y Y aún así Ella nos sigue buscando Tratando Como si Como Si no fuera Nadie Ella también Y yo creo que Eso es lo más bonito Porque Así es Que uno Vaya trascendiendo En algo que te propones Porque ella Se lo propuso Y ahorita Está Donde está Mucha gente Ya los conoce Al principio La gente A lo mejor Se podrían Buslarlo Porque Usted sabe Que en esto Siempre hay envidias Ah claro Pero Pero siempre Cuando uno Tiene la meta O la mentalidad De que debe hacer algo Lo haces Y eso Bueno Sobre todo Con la ayuda También de todos Ustedes O sea Gracias a ello Lo divina O lo que viene siendo Ahora Época dorada El estudio De época dorada Ha ido trascendiendo Y han llegado Muchos agrupaciones Que ya la gente Ya la reconoció Han sido De los pioneros De aquí Por eso se llama Época dorada Pero Pero no No porque sea El estudio De época dorada Quiere decir Que se va A enfocar Nada más A los grupos Que empezaron Aquí No Yo pienso Que aquí Va a ser Este Sí Sí Claro Va a ser Un trampolín Estrón Para todos Los grupos Hasta los que Yo creo Están iniciando Me imagino Yo Porque Se trata De aquí De que la gente Conozca A Al artista ¿Verdad? Porque Así es O sea A los artistas Que ya se hicieron O que Y a los que están Por salir del cascarón Como que dice Exactamente No y además Este Las 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 ganas O la La importancia Que tiene Este programa Es que gracias A Salud Divina Ya despertó En los grupos El regresar Al ambiente musical Ah sí Eso Ya están ensayando En muchas partes En muchas casos De grupos Están ensayando Porque tienen planeado Volver Otra vez Al escenario Y qué bueno Porque realmente Son muy buenos Músicos Muy buenos Elementos Muy buenos Para componer Para arreglar Para tener responsabilidad Para destacarse En las giras En los bailes En todo Realmente Hay mucho Mucho talento Mucho talento Mucho talento Exactamente Y eso yo Lo veo Con mis propios ojos Y lo escucho Con mis propios oídos Valga la redundancia Una de los regresos Más importantes Que he visto A Asino El superestrella Porque Humberto Javier Lisiaga Es un gran amigo Y lo conozco Desde que empezó Por el superestrella Con el que fue El superestrella Cuando cándido Resente Y ahora lo veo Tengo tiempo Que no lo saludo En persona Pero lo veo En el facebook Como está Actuando Los bailes Y le pone Le echan ganas El muchacho Y le echan ganas Todos los elementos Y que bueno Que tienen ese ímpetu Esa energía De la música Bueno Pues yo creo Que lo más importante Es que cuando Haces las cosas bien O cuando los haces Con amor Solita se dan las cosas O sea No tienes Es más Ni siquiera Lo toma uno Como si fuera un esfuerzo Porque uno no se esfuerza Pero cuando sientes O que realmente Sientes la música Es una satisfacción Para uno Porque Disfruta lo que Estás haciendo Diviertes a la gente Y de pilón Todavía te pagan Pues que más Exactamente Que bien Que bien Claro que El camino Y el andar Siempre fuera de tu casa Y todas esas cosas Es Es este Bastante duro Y Y Este Si Bueno Siempre hay peligro Hay peligro Porque Pues las desveladas Y Las malpasadas Muchas de unos Puedes decir Las malpasadas Hay veces Que te quedas tirado En el camino Y no hay quien te ayude Y Y así puede hacer frío Puedes estar caliente Este Es mucho De hecho Pues yo empecé A los nueve años A En esto de la música De la música Ahorita ya tengo 54 Son 45 años Pues se podría decir En este ambiente Lo que pasa uno Con desveladas Y Trasnochado Que usted quiera Y andamos todavía Firmen Al pie del cañón Toda una vida Si Toda una vida Claro 40 años 45 Y terminamos la escuela Y todo Pero La música Es la vida De nosotros O sea Este Y Pues bueno Lo que también Digo pues Desde mi abuelo Mis abuelos También fue músico Mi abuelito Y Mis tíos Ahora nosotros Ahora ya Mis sobrinos También salieron músicos Traen su grupo Y Y Y Y Andan Mi nietecito Como que ya Le anda también Rascando la guitarra Y Llega un año Pero Ya lo trae Ya le Le busca O sea Ya lo traen En la sangre Ya viene con Esa herencia Musical Y Es que Es bonito Porque Es bonito Porque realmente Es Es Maravilloso El sentido Musical Y El ambiente Y todo Pues Fíjate que Es una Es una Gran satisfacción Por ejemplo En Nuevo Laredo Este El original De Hojita Y Las Blancas Margaritas Y todo ¿Tuviste mucho contacto Con ellos O ya Eras muy chamaco Bueno Si Yo era muy chamaco De hecho Yo a los 6 años Me le pegaba a mi papá Y Y Don Humberto El que está cantando ahorita El de El de Hojita Le decía A mi papá Álvaro ¿Para qué traes Estos huercos Álvaro? Pero es que Yo tenía 6 años Y en aquel entonces Los norteños viajaban O tenían Era una Station One Que tenían Para el grupo Y arriba echaban unas cosas Y Atrás De verdad Como se doblaban los asientos Ahí echaban también bocines Y de aquí para allá Pues yo iba despierto Pero al regreso Pues yo me dormía Y me acostaban En el regazo De ellos Por eso era Que Él renegaba Decía Pues tenía Que Cargando hasta huercos Ajenos Decía él Y luego yo Es que yo Traía el sentido musical Y cuando tocaba Los boleros Pues cantaba Quintero Por decir esta canción Y él tocaba Las maracas Porque mi tío Colomón Tocaba el bajo cesto Y estaba Él cantaba Y estaba con las maracas Y cuando hacían Un descanso Pues las dejaba Arriba Desde el aparato Y antes de empezar Me subía yo al foro Y iba y le agarraba Las maracas Y me iba Y me escondía En algún lado Y empezaban a tocar Y empezaba yo Con las maracas Pero yo Pues ya traía yo El ritmo Yo miraba yo Como le hacía Y le hacía yo Igual que era De tocar un bolero O una cumbia Por decir Y yo estaba O sea con las maracas Y Quintero Le andaba Busque y busque Si aquí las dejé Y yo hasta que me miraba Que yo estaba Con las maracas Y le decía a mi papá ¿Para qué traes Estos muertos? Y luego de pilón Me agarran Hasta el instrumento Pero son cositas De que Que uno las vivió Porque Y fue como uno También aprendió O sea Porque te gustaba La música Claro Y estamos En ese tiempo Si yo tenía Por decir 6, 7 años Estamos hablando Que era Como en el 69 En ese tiempo 68 O 1969 Cuando recién Grabada La de hojita Eso es Y pues no Y de ahí Pues de ahí Ya traían Y me imagino Yo que la espinita Nos también Y de hecho Ya Ya en la primaria Cuando salía Sexto Yo ya andaba Tocando Y ya entré A la secundaria Y entré En la estudiantina Tocando el acordeón Primero en Tololoche Y cuando Porque había Una chamaca Que tocaba el acordeón Y ella salió De tercero Y yo pasé A segundo Y entonces ya me pasaron A la acordeón Pero en tu peregrinar Este allá En Nuevo Laredo Tienes que haber asistido A muchas partes Como Nueva Rosita Monclova Ah, no, pues sí Sí Parás Claro O sea En aquel tiempo Cuando yo Ya empecé A tocar el acordeón A los 13 años O sea Íbamos tocando mucho Todo lo que era Coahuila Pues íbamos todo eso Sabina Rosita Cloete Palabú Este Frontera Monclova Monclova Cuatrocínega Palabú San Buenaventura Ajá O sea Desde Pues todo Lo que dice China Montemoreno Linares A Tongo Siempre que Nos metían A robar Las naranjas Así Y daban Las bolsas Que habían demandado Que eran de papel En aquel entonces Ajá Todo eso Cerralbo China Este Los Herrera Los Herrera El Cholo Campo Aguaguerras General Treviño Parada San Javier Sí Los colorados De arriba Los colorados De abajo Si Están acá Para al lado Del tanque Y por todo eso Los Guerra Los Codagua La Escondida No Todo eso Lo conocimos Ándale Qué bien Qué bien Y luego ya En 1983 Después de que yo Salí de Ilusión 6 Nos fuimos Para el DF Mi hermano y yo Y dos primos Y otro compañero Y anduvimos acompañando A Joan Sebastián Tres años Y a Sonia Rivas También ¿A quién? A Sonia Rivas Ah, Sonia Rivas Sí, exactamente Pues, o no Una trayectoria Fantástica Bueno, estamos aquí También Con una cosa Mucho, muy especial Y qué bueno Que me doy cuenta Que tú vas a estar También presente Este Porque El 23 Sí De febrero Es la Segunda Entrella De premiaciones De los grupos Entrevistados Y un gran placer De parte de Ludivina Y un servidor Que estés tú aquí Porque vas a estar También con el Superestrella Y te damos las gracias Porque has dedicado Tu tiempo Para venir al programa Y para hacer La invitación Para que el público Se dé cuenta Que ya estás aquí Que estás listo Para el día De la premiación Y con la música Lista Para que Le entren ahí A la polca Y al bolero Y al guapango Y al La redoba Es que eso era muy tradicional En lo que era Nuevo León Y yo empecé en ese tiempo Y yo quería tocar cumbias Y mi papá se enojaba Y me decía No, es que voy a tocar esto Y en aquel tiempo Ya andaba pegando El Renacimiento Que la Neve Y luego ya salió Un Superestrella Con la Cachimba Y bueno La Cachimba Pero andaba La herencia gitana Todo lo que daba También al principio Y ahí Elena Y yo le decía Es que voy a tocar de esas Le decía No, usted va a tocar La música del grupo Más que como uno Estaba joven huelco Unos chamacos Como quien dice Exactamente No le daba a uno El valor A las cosas O sea Uno quería Quería tocar Lo que oía Estudia en radio Y uno no No se enfocaba Porque Esa es la palabra Uno no se enfocaba En ese tiempo La trayectoria Que tenía mi papá Entonces Ahora que ya ha pasado El tiempo Y que desgraciadamente Ya no nos lo tenemos Y dices tú Chín Lo hubiéramos aprovechado A lo mejor hubiera sido Pues dice uno A lo mejor Uno cambió el destino Porque quiso A lo mejor Nos hubiera tocado O nos hubiera ido Mucho mejor Haciéndole caso Pero Pero así Así pasa Así como Uno tuvo El tiempo Su adolescencia Uno también Ha tenido Sus hijos Y han pasado Por esa etapa Y también Uno batalla Porque Pues no los vas a hacer Como tú quieres que sean Ellos Y ahorita Bueno Todavía Pues están Jóvenes Mi hija La más chica Tiene 18 años Pero A lo que voy Pues Va a llegar un momento En que ellas También van a tomar Sus propias decisiones Y no puedes hacer nada 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 Más que aceptarlas Más que aceptarlas Y apoyarlas Ah claro No pues Fíjate que yo Me he puesto a pensar Siempre he existido Este En el ambiente musical Yo Porque yo recuerdo Cuando yo estaba muy niño Este Escuchaba a los montañones Del álamo Una mosca parada En la pared Y la cocaleca Y era música Nomás que le llamaban Porros Le llamaban No le llamaban Sí Porros Antes eran porros Exactamente Y qué bonito Digo que eso Siempre ha sido bailable Y siempre le ha gustado A la gente Pues es que Fue la tradición Es la tradición Los montañeses Pues del álamo Eran del cercado Los montañeses Pero Pero ellos también Hicieron bastante Una época muy grande Y bueno Pues mucha gente Los conoció Por su manera De interpretar Y era un estilo único Sí No Y además Dejaron la escuela Y hasta las bechas Sí Pues ahí están Los hermanos De ahí salieron Son sus papás De ellos Así es Así es Y este Y qué bien Digo Para mí Es una satisfacción Estar aquí con ustedes Y esperamos Que no sea La última Ojalá Y tengan una oportunidad De estar Después Con ustedes Habiendo tiempo Y que uno Esté aquí Darnos la vuelta Otra vez Y estar Compartiendo Anécdotas Y vivencias Que hemos tenido Y que ustedes También a la vez Estén con nosotros Gracias Y pues es todo Joaquín Una satisfacción Muy grande Y a lo divina Gracias por la invitación Como cree Muchas gracias a usted Por haber seguido A venir desde tan lejos A conocer Mi nuevo estudio Así es Todo lo que yo haga Siempre Voy a tratar de ser mejor Gracias a ustedes Sí, claro Bueno Gracias Gracias Yo pienso que Mientras seas humilde Con las personas No te vas a tener No vas a tener Ni que andar buscando La artista Ellos solitos Van a llegar aquí Espero no desfrazarnos Todos los consejos Que usted me daba En mi cuadro palino También Yo quiero escalar Escalar Pero para Para dar curiosidad Y todo Para los gruperos De la época dorada Y yo pienso Que no es fácil Es lo que me estaba diciendo Don Jorge Ahorita Muchos Lo trataron de hacer Y no lo lograron O se quedaron O volvieron Pues tal vez Muchas trabas Digo porque no es fácil O sea todo Es muy difícil Para todo se requiere dinero Esto es muy difícil Pero este Cuando Cuando lo traes en la sangre Y cuando lo sientes De corazón Lo haces Claro Sí, sí Y yo Yo he tenido muchas críticas Y todo Pero también he tenido Gente buena como usted Como mi padrino Álvaro Como a A Pedro Ochoa Siempre lo he dicho De Pedro Ochoa Sí Gracias a él Que Un saludo bien grande Para mi jefe Pedro Ochoa De Alegría y Corazón Porque yo a él Le pedí permiso De hacerle un club de fans Y él acedió Y ese club de fans Ahorita tiene Cuatro mil miembros Y bueno Es gracias a él También que empecé Yo a ir a los bailes Y a conocer Las agrupaciones Y todo En parte Se lo debo a él Pero la mayoría Te la debo a ti Y a Álvaro Que fueron los que me empezaron A iniciar en esto De las entrevistas Y ya no se pudo parar Ni se puede parar Porque se vino Una entrevista con otra Y todo Las ceremonias Y no nada más Aquí en Estados Unidos Ya trascendimos Hasta México En Nuevo Laredo Y en Matamoros Creo que también En Matamoros No hemos hecho Lo de la época dorada Ahorita estoy enfocada En Nuevo Laredo Porque Nuevo Laredo Es una ciudad Que a mí Me recibe Con los brazos abiertos Yo lo siento Como mi familia Yo lo siento Bien sinceros Y yo creo Que es muy difícil Que yo pueda dejar A Nuevo Laredo Por otra ciudad Así de claridosa Como soy Para mí El primer lugar Es Nuevo Laredo Tamaulipas Porque yo amo A Nuevo Laredo Tamaulipas Porque ellos Me aman Y me lo demuestran Es la tierra También de mi Mi amigo Juanito También de Nuevo Laredo Mira Juanito viene a apoyarme Siempre Muchas gracias Juan que siempre Estás ahí Para apoyarme La mayoría De toda De la gente Que me ha apoyado Siempre ha sido De Nuevo Laredo Oh que bueno Lo viene ahí Y que bueno O sea que Ahorita que estamos Conociendo Las nuevas instalaciones Este Pues también a mí Me da mucha alegría Saber O sea Los logros que tienen O sea Con unido trascendiendo Y ya estaba viendo Ya que Las bocinas Que tienen todos Y me ha tocado verlo Bueno cuando estaba En otro estudio Digo pero Quiere decir que las cosas Van por buen camino Porque En menos de un año Padrino Pero todo esto es Porque le ponemos Profesionalidad A todo esto Y el de la El de la credibilidad Es Don Jorge Claro Porque él es el que Él es el de la época Dorada Yo no Yo no viví Esa etapa Ni nada Pero mi constancia Y la credibilidad De él a la mano Nos ha llevado A dar A dar Este A que la gente Nos apoye Ya tenemos patrocinadores Muchas gracias A él no le gusta Que lo nombre A José Macías Palomito Cantante de Cartagena Pero él es el patrocinador Pero él es el patrocinador De este lugar Como ustedes lo pueden ver Si le pone la cámara Aquí Juanito Al lugar Este es un lugar Bien hermoso Y todo es gracias A este señor A José Macías Tuve el gusto De conocer Bueno yo Cuando era un joven Yo todavía Porque él Salió de De Cartagena En el 82 Si mal no recuerdo Yo creo que yo Lo conocí entre el 79 Y el 80 Este Lo miré Y varias veces En el centro social América Y en el señorial Este Y no Era también Otra Otra de las agrupaciones Que en Novolaredo Lo aceptaron Es que Uno decía El movimiento Grupero De Houston Porque antes Todos los grupos Los convieron Estaban pegando Bueno Allá en Novolaredo No sé si en las demás fronteras Como Reynoso O Matamoros También Pero de aquí A mí me tocó ver Por decir Como a Luz Marina Me tocó ver A ver a Renacimiento Superestrella Inclusión 6 Mar Azul Janeiro Cartagena Este Y a los otros lugares También iba Sangre Joven Tropical Vallarta Palmeras de Tampico Este No sé si Macumbia Alcanzaría Llegar para allá Y Galaxia Pero son De los que fueron Para allá En aquel tiempo Porque yo Yo vivía allá En aquel tiempo Este Todas esas agrupaciones Llegaban para allá Y pegaron Porque Que metían mucha gente En los bailes Tenían su Cada quien tenía Su estilo Muy propio Y eso era lo que valía Porque no era copia O sea Tú ya sabías Luis Mariano Muy diferente Veías al Renacimiento Hoy día El toque El preestrella El toque De ilusión De todos Se distinguía En Janeiro Cuando andaba Juan Jaime Igual Un estilo Diferente Y Rigo No se le quita A Rigo Eran ya palabras Bueno Rigo Fue el ídolo Rigo Es el ídolo Siempre lo va a ser Y es el primer lugar En toda la música Pero este Yo quiero decirle Que Que Casi la mitad De todas las agrupaciones Que se formaron aquí Ya han sido Entrevistadas Por esta Su servidora Y por Don Jorge Y me tocó ver La semana Creo pasada Que estudió Don Chuy ¿Cómo llaman? El de la guitarra Y el que tocaba El órgano Y la guitarra El original Don David González Un saludo Para Don David González Que nos está sintonizando El patriarca grupero Porque no se le puede Quitar ese nombramiento Jaime Tú como Iniciador De la época dorada Te puedes dar cuenta Y puedes estar de acuerdo Con nosotros En que él es el padre grupero Él es el que le dio El ritmo Al primer L.P. De Rigo Tobal Hay que ver Las cosas como son Digo yo me refiero La agrupación Ya está Y te está mandando saludos Gracias Don Don David González Don David González Bueno yo me refiero Yo me acuerdo Que yo fui a jugar Béisbol Tenía 10 años Fuimos a Reynosa Y fuimos Dos veces a Matamoros Y íbamos en el camino Don Jorge Y nomás se oía Que la tinajita El ¿Cómo se llama la otra? El testamento Y ¿Cómo será la mujer? Creo que Entre esas tres O sea Rosa Valencia Sí Y pasabas de Ibas a irnos En Ciudad Medio Y hace eso Y no Mi hija de mi hermano Fue un Algo muy Digo A pesar de que yo estaba Muy chico Bueno pero yo tenía El sentido musical Claro Y iba oyendo Que Iban pasando los pueblos Y salía Rigo Y salía Rigo Y andaba Javier Paso Pero se oía Marigo Exactamente Y entonces Yo lo que voy Es de que Hay que darle También su mérito A este señor Don David A Don David González Ese es el que le dio El ritmo Porque bueno Lo que yo he sabido Porque no tuve El gusto de conocerlo Pero lo que yo he visto O sabido Que él fue el que formó El grupo El Costa Sur Y este Y Rigo Pues era uno De los cantantes Y creo que Era nomás el que Hacía las segundas Al principio Y pero ya Como se fue Andó el tiempo Pues lógico O sea Como cualquiera Cualquiera que trae El sueño De que era Así como empezó Lo divino Así de la nada Y ahorita Ya está Donde está O sea Ya ha logrado Un poquito Sus méritos Yo pienso Que Rigo Fue lo mismo O sea Le empezaron La acción De cantar No él No él Era el cantante Oficial del grupo Pero cuando lo empezó A hacer A lo mejor Empezaron a ver Un cambio O empezaron a ver Que a la gente Lo atraía más La voz de Rigo Tal vez Que la otra persona Que cantaba Y yo pienso Que eso también Fue Que tuvo mucho Que ver ¿Verdad? Que cuando Ya Rigo O lo dejaron Ya como vocalista También a Rigo Este Fue Fue El desprendimiento Donde empezaron No más que creo Ya después Ahí hubo ahí De que Cuando grabaron Le pusieron Rigo Tomás Y su costa Solo algo así Y creo que ahí Fue donde Ahí está la entrevista Donde está la discordia Sí Pero espero Que el 23 de febrero Ojalá Y tenga El gusto Vas a conocer En persona A don David González Va a estar también Arturo González Su hermano ¿Cómo se llama El otro señor? Manuel Cortés Beto Vásquez Y el otro señor ¿Cómo se llama? Pues no recuerdo De momento Bueno Son tres originales Y aparte Los que entraron después Sí Así que también Me haría mucho gusto Ojalá Y los pueda ver O saludar A mis amigos Yo leo a mis amigos Porque yo los conocí Pero yo creo que Si ya si me ve No me reconoce Porque estaba muy chiquito Pero Si tengo Mucho A Arturo Arturo Torres También va a estar presente Sí platicado mucho con Chicho Pero don Arturo Yo creo que Desde el 79 Que no lo veo Y para mí Estas ceremonias Yo me siento bien Bien contenta Bien feliz De ver que Que están Que muchos de ustedes No se veían por 20 30 años La primera ceremonia Que hicimos el año pasado Mucha gente Los fue a apoyar Y se olvidaron Reencontrar y todo Esta vez Va a ser más grande Porque hay más reconocimientos Qué bueno Y van a estar presentes También apoyándolos Los del año pasado Y va a ser algo grandioso Qué bueno Pues eso es lo más importante Lo viene ahí Don Jorge Que pues Que entre más más La gente se dé cuenta Y los siga apoyando O sea Por la labor que están haciendo Claro Este Ahorita gracias a la tecnología Ahorita Como quien dice Se puede ver mundialmente Que antes Que no existía nada De esto Pero Qué bueno Ojalá Y sigan Con ese Que tengan El ojo ¿Cómo se dice? Pues sigan con la mira De seguir adelante Y tengan ese concepto De siempre Que no es un placer Pues si Dios nos cuesta Vida y salud Y tengamos Energías para hacerlo Lo vamos a hacer Cada año ¿Verdad papá? Cada año Lo vamos a estar haciendo Porque Para que un programa Tenga credibilidad Tiene que estar constante Y no cambiar la fecha Aquí en Houston, Texas Todo el año Se hacen entrevistas Y se viene dando Una ceremonia De reconocimientos Cada 23 de febrero Que ya es oficial El día de la época dorada Aquí en Houston, Texas En Nuevo Laredo, Tamaulipas El día oficial Para las entrevistas Es el 12 de diciembre Y el 28 de febrero Viene siendo el día De la época dorada Ya Que es cuando se hace La ceremonia De reconocimientos Así es Y ya me tocó Estar a mí en una Y esperamos Estar en la otra También Y muchas gracias Quiero darte las gracias Gracias a ustedes Gracias Y a todas las personas Que nos han dado Laira Y gracias Ahí está don Javier Pasos Mandándote saludos Saludos a don Javier Pasos Saludos también También O sea, lo conocí Y me acuerdo Yo estaba Una vez que fue a mi casa Y le cruzamos los aparatos Si le pone la cámara Ahí a un regalo Que me dio don Javier Pasos Ahí está arriba Miren Eso me lo dio Don Javier Pasos En la entrevista Que fui a hacerle Hasta Hasta Roswell, Texas Y lo he visto mucho También allá Con mi Mi gran amigo Leo Porres Lobardo Porres Lobardo Tuve el gusto Conocernos En balas Cuando él andaba Con el grupo Paloma De organista Y convivimos Estaban los huercos Yo tenía 18 Yo tenía 19 No, él tenía 20 Por eso Que es dos años Mayor que yo Pero nos íbamos En aquel tiempo Porque no había nada Nos íbamos a veces Al cine Y se acaba el cine Y nos metíamos A jugar maquinitas No dejábamos el chivo ahí Porque te picabas O sea, le echaron Si que échale tres pesetas Y otras Pero es que En aquel tiempo No había No tenías El videojuego En tu casa Como hoy en día Y no estabas casado No tenías A quien mantener No te quitaban el chivo Mira Padre Y no también Te está mandando saludos Desde Desde la Las Texas Javier Paz Ah, un saludo El Joker El Joker Que él siempre está apoyando Toda la música Un saludo bien grande Javier A ver cuándo te animas A venir para acá Para el nuevo estudio Siempre te he invitado Y siempre vas a ser Bien recibido aquí Gracias por todos Tus likes Tus comentarios Y que compartes Todas nuestras Programaciones Un beso bien Un beso bien grande Un fuerte abrazo El programa sin lucro El programa sin lucro Ese es el pago Para mí Ver que se reconocen Que se conocen Después de tantos años Después de 40 o 50 años Que él es tu admirador Venirse a conocer Aquí en mi estudio Para mí Es un pago bien grande Igualmente O sea Es que cuando las personas Son hombres de corazón Porque Se abren las puertas Donde quiera Y usted Tiene un corazón También muy grande Gracias Muy amable Y su trayectoria Mi respeto También porque Mucha gente Lo admira O sea Por Por Claro Por sus comentarios Que hace Usted fue Ha sido Conocedor Usted estuvo muchos años Aquí en las radioestaciones De aquí De Houston A poder Los talentos Así como Como Aquí Mi amigo También José Que no le gusta Salir en cama Ni le gusta Que le dé El mérito Que él es Pues ellos también Fueron jóvenes Y traían las ganas También de querer Hacer algo De Pues de Bueno De pegar De grabar De que la gente Te tomara en cuenta De tocar en los bailes Todos Todos Pues todos Estaban jóvenes En aquel tiempo Los iniciadores De la onda Lupera Y como te digo Si este programa Va trascendiendo Ojalá Y si Va trascendiendo Estaban subiendo Todo es Gracias a Porque él es El que los conoció En persona También él es El que los entrevistaba El que ponía La música O sea Él es de todo Yo nada más Soy una humilde fan Y que quiso Y que quiso Poco a poco Estarles conociendo En persona Hacerles una entrevista Sin estudio O como tú Le quieras llamar Pero ojalá Y haya gente Capacitada Con estudios De locutora De programadora De entrevistadora Con títulos Y todo Pero eso No Los títulos Es un papel Lo que está aquí En el corazón Es el amor Las ganas De servir a la gente De servir a toda La música De la época Y eso lo tengo Yo por ustedes Todo el amor Y el cariño Por ustedes Ludina Martínez Buenas noches Buenas noches Que descansen Y un placer Es haber estado Aquí con ustedes Dándole gracias A Jorge Ludivina Gracias Al camarógrafo de oro A Juanito Juanito Gracias por todo Y a mi buen amigo Es hora Nuestro patrocinador De este lugar Que no le gusta Que lo diga Pero así es Si este señor No hubiera patrocinado Este lugar No estuviera Para aquí Para ustedes Para darles Ajo y publicidad A todos los músicos La voz De Cartagena La voz de Cartagena Exactamente Me regaña Me regaña Cada que le pongo Mucha crema Pero así es Si él no patroneara Un lugar Yo no tuviera Un lugar Para darle publicidad Así es José Yo mi respeto Gracias Porque digo Yo soy un poquito Más joven Que él no mucho Pero Este me refiero Cuando ellos Iban a Nuevo Laredo Pues me gustaba Como tocaba Porque también Traían El abuelo Era un ritmo Me acuerdo Y yo más Empezaba La primera canción La enseñaría Mejor Me volaba Parecía Un miguelo La pista Y para que hagas eso Es porque le llegas A la gente Muchas veces Empiezas a tocar Y tocas otra Y otra Y se voltea uno a ver Y dices tú No hayas como entrar A la gente O sea Con cuál canción Para que animara A la gente A que baile Pero cuando empiezas Y que la gente Me baila Si Vidas que se junta Para meterse a la pista Es cuando sientes bonito O sea Es las ganas Que te inyecta la gente O sea Es algo como una adrenalina Que siente uno Y yo Siempre fui También admirador De Cartagena Como ilusión De superestrella De renacimiento Luz marina Y es algo que Pues lo vi En mi juventud Y miren que Este Que he tenido ahora El gusto de Hace poco Ahora en diciembre Tuve la oportunidad De platicar nuevamente Con él Después de muchos años Y ahorita Que ahora Que es el director aquí Pues me da mucho gusto Que también Él esté aquí Y que sea una persona Muy humilde Porque también Sí Es un Te puede decir Un peladazo Lo digo yo Porque Es un peladazo Un señorón Vaya Un señorón Pero Mi respeto Para José Y esperamos Estar nuevamente Más delantito Claro que sí Y un gusto Igualmente Déjenme darle Un abrazo Porque Realmente Me siento muy halagado Igualmente Porque Igual El placer es mío O sea Y gracias Por todas Tus atenciones Este A Memibo Fanito Y a don José No nos despedimos Gracias por la invitación Y que sigan los éxitos No nos despedimos No nos despedimos